El domingo nos ponemos aquí, el viernes nos ponemos en los pinos. El domingo nos ponemos en el centro de la ciudad de San Quintín. El domingo nos ponemos en el centro de la ciudad de San Quintín. El domingo nos ponemos en la ciudad de San Quintín. ¿Cuánto? ¿Y el pantalón ese? ¿No tienes más de este tipo? ¿No tienes más de este tipo? No. Quiero este. ¿Ese? ¿Por qué? ¿Ese también dices? ¿30? ¿30? ¿No tienes más de este tipo? Sí. Sí, por favor. ¿Qué traigo aquí? ¿Nada? Un ray rojo como hinchado. Sí, un ray rojo como hinchado. Está como si estuviera salpullido. ¿Cuántas? Un ray rojo como hinchado. La cámara de este tipo es un aire de la ciudad de San Quintín. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.